Gracias por continuar con nosotros. El Consorcio de Cooperativas de Electrificación, en su compromiso con el medio ambiente, inaugura el Centro de Carga de Vehículos Eléctricos o Electrolinera en Valle Azul de San Ramón. Coneléctricas es un consorcio que se creó hace ya 27 años, organizado por cuatro cooperativas de electrificación rural del país, Cope Lesca, en la zona norte, Cope Guanacaste, en la península de Nicoya, Cope Santos, en la zona sur de la capital, y lo que es Cope Alfaro Ruiz, ya en la zona occidente. La actividad eléctrica, la generación eléctrica, inició con proyectos de, valga la redundancia, de generación con recursos renovables, como fue el recurso hidroeléctrico. Y así tenemos ya dos plantas de generación hidroeléctrica. Eso nos permite aportar también energías limpias al país y contribuir con lo que el país viene desarrollando ya desde hace muchos años, que es una matriz basada en energías renovables. Y aparte de eso, también adoptamos otros proyectos que tienen que ver con el ambiente, de compras de tierras para conservación de mantos acuíferos, protección de cuencas de los ríos, tenemos viveros, estamos entrando también en una certificación de carbono neutralidad. Y eso conlleva también todas las sinergias que trae entrar en esto, y es que todas las decisiones que se tomen tengan que ver con precisamente aspectos que vengan a beneficiar el medio ambiente. La última acción que se ha tomado, que esperemos que siga en esta línea, es la inauguración de una electrolinera. ¿Qué es una electrolinera? Es un centro de carga especializado para vehículos eléctricos. ¿Por qué nos enfocamos en esta línea? Bueno, porque desarrollar en Costa Rica los vehículos eléctricos le va a permitir a Costa Rica también disminuir lo que es el consumo de la factura en hidrocarburos. Una factura muy alta para los costarricenses, con un alto índice de contaminación. Aproximadamente el 70% de la energía que consume Costa Rica es en hidrocarburos. Y el 90% de estos hidrocarburos se utilizan en el transporte. Entonces, el hecho de desarrollar tecnologías como los de vehículos eléctricos que utilizan estos centros de recarga, permite también construir con el medio ambiente. Lo estamos colocando en una zona rural, como es la zona de Bajo Rodríguez de San Ramón, que permite a estos vehículos que originalmente tienen una capacidad de movilidad de aproximadamente 150 kilómetros en promedio, que un lugar como estos les permitan a dueños de vehículos eléctricos que están en la zona urbana desplazarse hasta esta zona, que es una zona muy turística, y que también beneficie a lo que es el comercio de estos lugares. La fortuna de San Carlos, La Tigra, Chachagua, todos estos lugares se verían beneficiados cuando ya esta tecnología empiece a desarrollarse y puedan desplazarse hasta estos lugares. Ya cooperativas como Copelesca, Cope Guanacaste, Cope Santos y Cope Alfaro Ruiz vienen trabajando en eso. De hecho, ya Copelesca ya instaló también una electrolinera y estamos trabajando también en conjunto para que en Cope Guanacaste, Cope Santos y Cope Alfaro Ruiz muy pronto podamos inaugurar las propias.